Vamos a gastarlo porque estamos dos solitos, ¿eh? Vamos, quedamos muy solos Echenme un aplauso para Leroy Es un groso ¡Pierre! Estaba la primera vez que la palabra es Silvio de los escuelas a una deuda, una deuda, una deuda, una deuda para tratar que estén en un nivel increíble No sé si pudiste escuchar algo, pero la verdad es que tenemos un buen rock a la vez con el desprecho Vamos a ir a salir Adelante ¡Bien! 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 Hoy me cargan dos mil más calmo de ansiedad del desvelo hoy más me quedo y voy yo volar una vez más la herida sale sin rencor la vista se habla pero no hay nubes que nunca en mi voz no hay espacio para el dolor hoy Aprenderé a ser una y otra vez si dejo de soñar me ahogaré el reto es existir y con eso ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? que no hay o no hay ¡Bien! Buscando por él de eso no quiere que se descubren los restos y suena desde el interior la lluvia de pasión avitará mi corazón Y todo lo que tu es Dios sigue ardiendo en mi hoy Aprenderé a ser una y otra vez Si dejo de soñar me ahogaré el reto es existir Y con eso que vas a ser Y con eso que vas a ser Y con eso que vas a ser Aprenderé a ser una y otra vez Si dejo de soñar me ahogaré el reto es existir Y con eso que vas a ser El horizonte es todo lo que quieras ver O que viviré a ser una y otra vez Si dejo de soñar me ahogaré el reto es existir Y con eso que vas a ser Y con eso que vas a ser Y con eso que vas a ser Y con eso que vas a ser